Miércoles 19 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Perdices entre amigos en Yecla. Las jornadas de caza de octubre traen el reencuentro entre compañeros de cuadrilla. Tras muchos meses de distancia, llega la hora de compartir recuerdos y lances sobre la reina de la caza menor peninsular. Una cita a la que no pueden faltar los más leales compañeros del cazador de Perdiz. Pointers, bretones, bracos y trattars para completar el equipo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.